Saludos, raza de Tirando Bola. Otra vez ya volvimos a las andadas. Y hoy ando mamón, como siempre. Ya saben que yo así soy. Hoy tenemos invitado nada más y nada menos que al matador, Luis Hernández. ¡Chinca la madre! ¿Cómo estás, güey? Nada bien, mi Franco. Un gusto para mí. Te conocés de chavito. Ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita vamos a hablar, claro que sí. Bienvenido, hermano, a tu casa. Gracias, gracias, gracias. Ahí nos vamos a divertir un rato. ¿Sabes cuál es Villar? Más o menos, me defiendo. Eso dicen todos, a ver si es cierto. Empieza el... Saca pichón. Saca pichón. Híjole. Por cierto, ¿tienes ya la asociación que quieres apoyar? Porque esto es de apuestas. ¿Te parece si... Que no la tengo ahorita, pero que hablen y que vemos cuál? A huevo. Sí, ¿no? A ver, tú... O si no, ¿la casa de Luis? O la casa de mí con mis siete chamacos. No, 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 vemos una. Vemos una, vemos una. Ahorita acabando tenemos ya una nota pura. Es lo de menos. El que se va a donar, se te va a donar. Ahora sí, saca pichón entonces. Listo. Le quitamos el... ¿Es este pool normal de chicas y grandes? Va. Ahora sí que la que metas. Listo. Sin albur, ¿me tengo que cuidar contigo? Porque... No, porque estuve mucho... Jarocho y aparte estuve mucho tiempo viviendo en la capital. No. O CDMX. ¿De qué parte de... O sea, del mero puerto, perdón? De Poza Rica. De Poza Rica, Veracruz. De Poza York. La capital petrolera del país. En aquel entonces, Poza Rica. Ahorita ya es aquí en Campeche. Ahorita no. Ahí hay varios, sí. Ya. Oye, es que... Mira. Nos vamos a pasar así. No te apures. Yo estoy dando chance. Yo estoy cargando. Sí, ¿verdad? Oye, perdóname. Me voy a referir a ti como Luis. Ya está. Me niego... Me niego a... Como hombre, a decirte matador, güey. O sea... Sí. Estaría mal si me dijeras mi matador. Sí, imagínate. Ahí sí este. Oye, mi matador. O sea, es... Ahí sí te diría. ¿Qué pasó, mi Franco? Es dejarla votando demasiado fácil, güey. Sí. A ver, vamos a ver. Oye, entonces, naces en Poza Rica, Veracruz. ¿Nasco? Hace, pues, ya que... Un chingo. Ahí está. Ahí está. Más chicas. Chicas. Nací hace 50 y... Voy para 53 años. Ok. En el 68. En el 68. El 22 de diciembre del 68. De mi familia es mi papá, Paz de Escanse, Felipe. Paz de Escanse. Y Osbelia Carrión, Bellita. Y, bueno, mi hermano, Carlos Hernández, el abuelito. También jugó fútbol. Ah, no me digas. También jugó, mi carnal. ¿Dónde jugó, tu hermano? Jugó en Tampico. Jugó en Tampico. Jugó en Petroleros de Poza Rica. Jugó en el Celaya con Butraguey y con Hugo. Órale. Y jugamos una final en contra. Una final, una final. Él con Celaya. Ajá. En la temporada noventa y qué, noventa y cinco, noventa y seis. Sí, cuando estaba... Butragueño. Estaba... Michel, ¿no? También. No, ándale, sí, sí. Pero Michel llegó después. Sí, primero a Butragueño. Primero a Butragueño y después llega Michel. Pero jugamos la final en el Azteca, el segundo partido. Y el primer partido lo jugamos en Celaya, obvio. Y este, mi carnal metió un gol. No mames. Íbamos ganando unos cero, gol de Ricardo Peláez. Y este, no, mi carnal, mi carnal metió un gol. Hay una anécdota muy chida. Cuéntame, cuéntame. Me quieres desconcentrar, ¿ah? Algo pasó, ¿eh? Porque, diga, fallo. Hazte cuenta que este... El Celaya, el Celaya juega la liguilla, jugó contra Veracruz. Y a mi hermano lo expulsan. Ok. Pero lo expulsan injustamente y, pero, sí. Y se pierde, se va a perder el partido, el primer partido de la final y el segundo de, y el segundo de, del, 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 en, en la Azteca. Ajá. O sea, las dos finales, pues. Sí, las dos finales. Pero entonces revisan y todo eso. Y, y pues, todavía no, no sabía que iba a jugar. Y él me fue a visitar a, 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 al, ¿cómo se llama? A la concentración. Ajá. Que estábamos en Juriquilla. Me fue a visitar y... ¿Fresas? Sí, 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 te has de cuenta, imagínate, este, nos echamos un cafecito ahí después de la cena y, y no, mi carnal, este, se fue a, después ya que, que, que nos vimos, se fue a Celaya, pero se fue a un bar, como no iba a jugar. ¿Qué jugó a jugar al... Pero, pero, este, le llaman, que le habían quitado el castigo y lo fueron a buscar en el antro como a las, como a las, ¿qué? Tres de la mañana. Regresó a la concentración y fue el que metió el gol del, del empate. Ahí está el lema de pedo juego mejor. Ese, ¿eh? No, no, no creas que le voy a ir, le echo tanto caché, ¿eh? Sí, le pegas duro a la mamada, pero bueno. Sí, a ver. Él mete el... Él mete el gol del empate y, y ya en el Azteca, pues, empatamos a cero y, por el gol de visitante, quedamos campeones. ¿Tú metiste gol? No metiste gol. No, no. O sea, tu hermano que te ganó. Sí, sí, sí. Sí, pero igual, este, hubo fiesta en la casa. Ok. De nuestros padres. Todavía vivía tu señor padre. Sí, todavía. Que qué difícil, ¿no? O sea, tus dos hijos enfrentándose. Con uno vas a quedar mal. Pues, fíjate que por ahí mi papá le iba al Celaya y mi mamá al... Al Necaxa. Al Necaxa, sí, sí. Pero no nos decían, pero sí, como quiera, hubo fiesta esa vez. Estábamos contentos. Obviamente yo por el campeonato, pero sí, este, muy orgullosos de... ¿Él es mayor que tú o menos? Sí, es mayor. Es mayor. Es mayor. ¿Lo consideraste una venganza de todas las puteadas que te hizo de niño? No, hombre, me llevó bien, muy bien con mi carnal. No, sí, nos compraban guantes de box y nos duraban cinco minutos. Ah, bueno, se llevaban chido. Sí, no, mi mamá los tiraba al frente. Había una posa de Pemex, de petróleos. Bien. Y este, ahí lo... Él tiraba todo porque nos agarrábamos a golpes, pero divertido, nada más. Ahora, yo vi en tu página de Wikipedia, yo tenía la idea de que tú debutaste en Necaxa. Ajá. Pero de acuerdo con tu página, tu biografía en Wikipedia dice que debutas en Cruz Azul. Debuto en La Máquina. ¿Es cierto eso? Sí, sí, sí. Mira. Ahí está la prueba de dónde salen los mejores futbolistas con Chetumare. De la máquina, la gloriosa. Dios te bendiga. Sí, yo cuando me voy de Poza Rica en el 87, me voy a la Reserva del Cruz Azul. Nos invitan a formar parte de la Reserva del Cruz Azul el profesor Rodríguez Beltrán aquí entonces. Y estoy dos, estoy unos meses en Cruz Azul. Y después ya me voy a jugar a los jabatos de Nuevo León aquí. Ok, cuando todavía existían. Cuando todavía existían. ¿Qué es un jabato? Un jabalí. Ah. Un jabalí. Y después juego con los Gallos Blancos de Querétaro. Pero seguía yo perteneciendo a Cruz Azul. Ok. Y entonces el único jugador de Gallos Blancos de la filial fui yo, el que me subieron a la máquina. Y ahí debuté en el 90-91 con Ignacio Prieto. Y grandes jugadores tuve al lado. Estaba Luis Flores, estaba Raúl Porfirio, Duana, Santiago Stolasa, William Castro, Uruguayos. Los porteros, ¿sabes quién eran? Hola Feredia. Hola Feredia, ¿cómo no? Y Beto, este… El Boticario. No, no, no. Este… Ay, híjole. Gran cuate. Alberto Aguilar. A ese no, tengo el gusto de conocerlo. Alberto Aguilar, sí, sí. Y no, no, ahí debuté en la máquina y nada más un año. Un año jugué, lo que antes era… Lo que hoy son dos torneos. Y este… Y bien, bien. Creo que vas, ¿eh? No, vas tú. Ah, voy yo, cabrón. Ok, yo esperándote, mira. Ahora, ahí te va. En el Necaxa, pues, para… Venga, tu madre. Te toca estar en un Necaxa que, para mí, no sé, ¿verdad? De los mejores en la historia, de la historia del Necaxa. No, te tocó estar en una temporada en la que se ganaron torneos, en la que había… Te tocó… ¿Quién estaba contigo? Ricardo Peláez. Estaba Peláez, Aguinaga. Ivo Basay. Ivo Basay, este… Alberto Gacíaspe. Qué chiquipazo. Estaba Nacho Ambriz. Estaba Nicolás. Nicolás… Uy, puro entrenador, güey. Nicolás Navarro. Este… No, no, no. Una buena época con los rayos. Este… Y… Lo que significó para mí, porque yo llego a los rayos y dije, aquí tengo que jugar, aquí tengo que ser un gran jugador, aquí tengo que ser, porque si no, viendo la calidad que había a mi lado, me tenía que aplicar y creo que, aparte con el entrenador Manolo Lapuente, que me fue re bien, llegué a la selección junto con el campeonato. Gané, gané los campeonatos ahí, ahí sí que gané, ganamos todos, gané dos ligas, gané el CONCACAF, gané Copa México y este… pero también perdimos finales. Sí, claro. Digo, de eso se trata, no es puro ganarlas, qué lindo sería. Pero fíjate, tú lo has dicho, era un equipazo y el hecho de que jugaras ahí pues hablaba de la calidad… no me voy a meter en camisas once varas de que si el apoyo al delantero mexicano o al delantero extranjero, pero sí se batalla un poquito más como delantero. En aquel entonces, había más oportunidad para el jugador mexicano. Ok. Creo que sí, había… Bien cabrón, sí. No me pedo, fíjate. Esto se lo voy a dedicar a mi maestro Aldo. Mira nada más. ¿Cuajada para qué? Te des un tanteo. Venga. No, no salió, güey. ¿Pero a poco no pensaste que iba a salir algo bien chido? ¿Había más oportunidad para el delantero mexicano? Sí, sí. Se jugaban con tres extranjeros. Ok. Es cierto, había menos extranjeros. Y obviamente, pues, había muchos delanteros mexicanos en los equipos que podían tener esa oportunidad. O sea, hoy en día, no ves, salvo en Chivas, dos mexicanos arriba en la delantera. Estaría chido que me tirara en regla de que, va, puedes meter extranjeros, pero a ver, por ejemplo, México, ¿qué produce más? Ah, pues, defensas y porteros. Chido. Café, petróleo. No, no mames. Como futbolistas. Ah, verdad. Necesitamos más delanteros, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Que dijeran, solo se puede un extranjero delantero, porque de repente dices, tienen dos y la banca. Se les acaba el negocio. Se les acaba el negocio. Ah, ¿cómo así? Sí, sí. Imagínate, son los que, los que traen los representantes y todo eso, ¿sacá? Ok. ¿Por qué? Tíralo, tíralo. Ahora, bueno, eso te lleva a la selección. Te tocó estar en la Copa América 97, no la quiero cagar. Sí, sí. Bolivia 97. ¿Fuiste bota de oro? Sí, fui campeón, campeón goleador. Fui el mejor jugador del torneo. Ok. Por encima de, cabrón, es que yo... Dilo, dilo. ¿Quién es? De Romario. Romario. Ronaldo Nazario. Ronaldo, el fenómeno. Este, el fenómeno, exactamente. Y quedamos en tercer lugar. Entonces, este, es muy curioso porque a esa, a esa Copa América pidieron permiso todos los, los pesados, los pesados. Pues, porque a esa Copa América fue la Sub-23. Ajá. Bueno, o los jóvenes que en aquel entonces estaban, estaban, este, brillando como chavos. Y era Palencia, Abundis, Cuauhtémoc, este, Duilio, Braulio, el tiburón. Y a ellos los mandaban. Y los pesados que eran, Benjamín Galindo, Aspe, Campos, Claudio Suárez. Todos esos les dieron descanso porque se, se, se venía lo que era. Estábamos jugando la eliminatoria para el Mundial de Francia de 91. Exacto. Y bueno, nos fue muy bien. Nos fue muy bien. Y bueno, nosotros, este, decíamos, decíamos, este, cuando íbamos, la prensa nos criticaba y todo. Oye, pero ¿por qué llevan a estos chavos y que quién sabe qué? Y pues yo iba de refuerzo. Claudio Suárez y yo íbamos de refuerzo. Y estaba Adolfo Río. Eran cachirules. Sí. Este, y nosotros decíamos, decíamos, nada más vamos por, nada más vamos por tres partidos. Bien honesto. Porque, porque, porque en la, en la, ¿cómo se llama? En el grupo teníamos el primer partido contra Colombia y Colombia venía jugando muy bien. Después jugábamos contra Brasil. Nada más. El mejor Brasil que yo he visto jugar. Y después contra Costa Rica. Ah, chinga, ¿también Costa Rica lo invitar? Sí, 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 también fue, también fue Costa Rica. Entonces, en el papel, como que dices, le podemos ganar a Costa Rica. Le podemos ganar a Costa Rica. Y perdemos por dos goles con Brasil. Perdemos por dos goles. Y a ver si le empatamos a Colombia. A ver si le empatamos a Colombia. Y así fue, caray. Le ganamos a Colombia 2-1. Y después, eh, eh, contra Brasil le íbamos ganando 2-0. Y nos empatan y nos rebasan. Nos ganaron 3-2. Eh, y después a Costa Rica le ganamos 1-0. Ok. Entonces, pues bueno, ya ahí. Ah, qué pendejo. Ahí, este, ya empezaban a, a, a hablar bien de, de esa selección. A mí me, eh, yo metí gol contra Colombia 2. Después 2 a Brasil. Entonces, pues. Nomás. Ya nada más. A vida. Ya nada más. Yo, yo escuchaba, no hombre, que te quiere el Flamengo, güey. Y el Real Madrid, ¿dónde firmo? En serio, eh. Y, y ahí ya es cuando, pues cuando, la verdad, cuando me conocen en, en todo el mundo. La Copa América es una, una, era una, es una de las grandes, grandes vitrinas. Totalmente. Y, este, y, pues nada. Nos fue de maravilla en, en lo personal a mí. Y después me vieron. Y de, gracias a esa Copa América, me, me, me voy a jugar a Argentina. Mira, te vas a Boca Juniors. Sí, es. Yo todavía me acuerdo porque en una entrevista me tocó, yo era un bebé, güey. Pero me acuerdo que estábamos todos emocionados porque tú decías, es que para mí sí es un sueño ir a jugar a Boca Juniors porque ahí jugó fulano, 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 perdón. Y, ¿algún periódico recuerdo que te llamó el Canilla Mexicano? Sí. Pero me acuerdo tanto de eso y que estaba, pero allá te cambiaron el apodo. Sí. Allá no te decían matador. No, no, allá. Te decían el pájaro. Por lo mismo que a. Mario Kemp. No, que a Canilla le decían el pájaro. Entonces, teníamos un look parecido. Entonces, el pájaro, el pájaro azteca. Entonces, bueno, pues ahí por eso. Pero yo tenía, tuve la oportunidad de ir mejor a Europa. Yo, fíjate, yo pensando a lo mejor, Piche Luise sacó el chile en el vestidor. Alguna mexicanada y, ah, el pájaro, ¿no? No, tuve la oportunidad de jugar en Europa. Estaba el Borussia Mönchengladbach. Estaba el Mónaco. Y me dice, en aquel entonces, Enrique Borja, que era mi presidente de Caxa, me dice, ¿por qué línea nos vamos? Por esos tres equipos. ¿Te dieron a elegir? Sí, me dieron a elegir. Y entonces dije, no, por Argentina, por Boca Juniors. Porque venía Maradona, regresaba. Y jugar con aquel fue maravilloso, fue increíble. Cuéntanos de esa experiencia de jugar en la Argentina. ¿Te recibieron bien? ¿Te exigieron de más? No, me recibieron muy bien. Con mucho respeto. En cuestión de competición. Muy fuerte. Yo creo que... ¿Quiénes eran tus competencias en aquel entonces? Era Palermo, Barro Esqueloto. Ajá, el gemelo. La Torre. No lo conozco. Canilla. Y obviamente... Bueno, nada más ellos. Con esos, tío. Con esos, nada más. Pero en los entrenamientos, era bien maravilloso. O sea, el entrenar con Maradona, el estar ahí. El saber, el saber cómo eres de, como extranjero, tener esa responsabilidad. Fue muy chida. Entonces, puta, lo disfruté bastante. ¿Te puedes acomodar? No, aquí estamos. Ah, bueno. Ok. Bueno, pero... No, 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 no. Ahora, ¿cuánto tiempo estuviste en Boca? ¿El año completo? Estuve, no, estuve seis meses. Seis meses. Porque... No tenía la confianza del técnico. No tenía la confianza del Bambino Veira. Y cuando vi que no jugaba, pues a mí no me convenía. Yo solamente jugaba la Mercosur, un torneo alterno en Sudamérica. Y ahora es la Sudamericana, ¿no? Sí, ahora sí, la Sudamericana. Entonces, ahí jugué, debuté contra Colo-Colo. Íbamos perdiendo 1-0. Meto el gol del empate y después nos meten otro gol. Pero di muy buenos resultados en la Mercosur. Y me gané el cariño de la gente. Entonces, pero como no jugaba, le tuve que decir a Alba, a mí no, oye, si no juego, no, no le dije, da mi chance. Le dije, si no juego, me tengo que ir. Porque ya se acercaba la eliminatoria para el Mundial. Y así fue. Entonces, hablé con la gente de aquí de México, porque seguía perteneciendo a Alnecaxa. Y regresé, regresé a Alnecaxa para llegar a la selección otra vez. Y obviamente, este, ir al Mundial de Francia 98, que no fue muy bien también. No, pues en el Mundial fuiste, ¿qué fue? ¿Le llaman botín de bronce? Sí. Sí, pero no me lo dieron. ¿Por? No sé, habían varios. Hijos de puta. No, el que quedó campeón goleador fue Zucker, Davos Zucker. Davos Zucker. Croata, ¿no? Sí, metió seis goles. Nomás, a rusos, es cierto. No, 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 no. ¿Croata? ¿Croata? Sí. Después. Están en el Real Madrid, ¿no? Estaban en el Real Madrid. Después, este, Ronaldo. Y ya después, este, seguimos, seguí yo. Pero, pues, hay que ir a reclamar ahí. Pásame el teléfono de FIFA, Chucho. ¿Cómo está eso que nos deben un botín de bronce? No, nunca ganamos nada y luego no nos entregan. No, hay varias que me deben, ¿eh? Ah, me cuenta. En el América, cuando... Ah, bueno, en América. Ahí no tengo injerencia. No, bueno. ¿Cuándo quedaste campeón? En 2002 con el América. Con el América, este, yo no juego la final porque estaba ya en el Mundial de Corea y Japón. Y, pues, mis compañeros, obviamente, pues, le ganaron al América. Y, este... Y, no, ya cuando regreso, oye, mi medalla. ¿Monta mi medalla? ¿También te la deben? No, nunca me la dieron. Entonces, voy a sacar una copia. Señores de Televisa, primer y único aviso. Me le deben una medalla a Luis Hernández. Les encargo para el mar. Esto sale en sábado, entonces, tienen todo el lunes. Todo el lunes. Para arreglar eso. Para tener eso. ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Mi medalla! ¡Emilio! Emilio, por favor. Bueno, ya de camino. Emilio. Mili. Por mí. Compa. Sí, este... Que, qué cagado, ¿no? Que una institución se clave las medallas. O sea, uno esperaría esto de su afición. ¡Ah! No, ah, ah. Estábamos ahí en el Mundial de Corea-Japón. Este fue mi segundo Mundial. Ok. Fue mi segundo. El primero, obviamente, pues, este... El de Francia, que fue de maravilla. Y el... Y el otro, el... Ya iba yo en otro rol. Ya los titulares en la delantera era... El Cuau. Y este... Y Jaret. ¡Uf! Este... No, ves qué gol metió Jaret cuando... Contra Italia. Contra Italia. Sí, que deshizo el exorcista, ¿no? Este huevo es como búho, le dio toda la vuelta. Hizo la... El torso del cuello ese... Buen Jaret, porque... Gran cuate. Tengo un chorro de cuates en el fútbol. Qué chido. La verdad, todos... Yo me jacto de... De poder verlos de frente, conversar con todos ellos. Qué bueno. Y lo... Una experiencia que como delanteros traen mal pedo entre ustedes. No, pero... Y te voy a decir algo. Cuando empezaba mi... Mi... Mi carrera, me peleaba con todos. Con todos los defensas. Increíble. Con todos. O sea, en cada partido. ¿Qué hijo de su puta madre? Sí, no, no, no. Sí, eso era... Pero sí, escupitazos. Pero es parte de la chamba, ¿no? Antes no era de que el bar y que te escaneaban, ¿no? Antes sí, te ponían alfileres y todo eso. Esa me la dijo Zolo, güey. ¿Eh? Sí. Sí, que... Que traen un alfiler. No, traían alfiler. Y viene la bola y... Sí. O sea, no lo matas. No, eh. Y luego tiras el alfiler y a ver, encuéntralo. Sí. No, o llegaban y... Y pa, se pegaban acá, híjole. Te volteaban. ¿Qué fue lo más ñero que te hicieron? Eh, pues, escupitazos, nada más. Guacalala. Sí, sí, escupitazos. Eso, eso sí, sí fueron. Este... Pero, como te digo, de repente, ya cuando empiezo a ir a la selección, empiezo a crecer futbolísticamente con el Lecaxa y con la selección, de repente, estaba un partido, no sé, por ejemplo, contra Toluca. Y había el defensa con el que siempre me peleaba, ching, y ahí va venido. Y ahí viene ese güey. ¿Quién era? Este... No, hay de varios. Había varios. Había varios. Ah, en el Santos, en el Santos. Ah, ok, ok. En el Santos. Había uno de que, este, Muñoz. Ok. Y fue compañero mío, porque yo me fui a probar a Santos y no me quedé, pero estaba Muñoz y de repente me veía, y yo, ya, ahí viene este cabrón, chingado, ven, me quedé. Matador, acabando, te cambio la camisa. Uy, te desarmaban, te desarmaban. Entonces ya, ya te ganabas el respeto. Yo había dicho, pues déjate un gol, Joto. Se arregla, se arregla. Te ganabas el respeto de todos. Qué chido. Y así como él, este, varios, uy, perdón, sacamos uno, ¿no? No, hombre, nada, no hay falla, nadie vio. Y así como él, varios. Qué sucedita. Entonces, este, fue muy, fue muy, muy chido, muy chido. O sea, ya, ya no hay un odio, sino ya hay más un como él, está el matador. Sí, 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 o sea, igual me seguían pegando, pero pues nada. Ahora, ¿quién, quién te bautiza como el matador, güey? Bermúdez de la Serna. Este cabrón bautizó a todos, güey. Sí, este, el perro Bermúdez, porque tenía un amigo que se llama Luis Hernández, se llamaba en aquel entonces, comentarista de toros. Ah. Entonces, Luis Hernández, el comentarista de toros, y luego homónimo a Luis Hernández. Para recordarle homónimo es que se llaman igual. Exacto. Sí, luego dos o dos palabras de cuatro sílabas, luego se me asustan, güey. De cuatro sílabas, no, ahí, no te pasa con los, varios, este, comentaristas que sus palabras son súper rebuscadas. Sí. No, no, y yo tengo un cuate amiguísimo, amiguísimo, que la verdad, para mí es el que mejor ve el fútbol y analiza el fútbol mexicano. ¿Quién será? Luis García. Ah, cómo no. Para mí. El doctor. Pero de, de diez. De buena pegada. Pero de diez, este, palabras, once son rebuscadas. Sí, sí, sí. Es que, no, y es que. Sí, me parece del snobler. Es que son, estos dos comen aparte, comen en otra mesa. O sea, es que los dos, también Martinoli, hermano, saludo a los dos, doctor y Martinoli. Sí, no, pero el wicho, este, la otra vez le dije, este, no, me da que tener un diccionario contigo para. Es que así son los doctores, güey, o sea, para que veamos que sí estudiaron. Si les gusta mostrarnos el certificado, güey. Sí, entonces, este, ahí va, ahí va, ahí va, ¡híjole! Voy a intentar la cacota. Entonces, te bautiza Enrique Menos como el matador. El perro vermuel, me dice, el matador. Entonces, ya fue, es un apodo que. Sí, te hizo el pájaro, güey. Sí, ¿no? Porque es un gran apodo. Es que tengo tres apodos. A ver, pájaro. El pájaro, el matador y en Poza Rica, a mí en Poza Rica, la banda, todos los viejitos ya como yo, me conocen como el perrito, el perro. ¡Ah, chinga! El perro Hernández. Es que a mi papá, a mi papá, este, cuando jugaba en Poza Rica, pues le decían el perro. Y obviamente a mi hermano y a mí, cuando jugábamos en las categorías infantiles y todo eso, los perritos. Claro. Y ya. De hecho, me llegó a decir este, don Hernández Junior, que en paz se descanse, me llegó a decir, en Poza Rica le dicen el perro, así. Qué chido. Pero acá me ponía Luisinho. También era un mamón. El maestro Roberto Hernández, en paz descanse. Pero sí, también le calzoneaba. Sí, pues era. Yo creo que con Walter Garitán también le decía Walter. Walter, sí. El divino, ¿no? El divino. Sí. Oye, cualquier regio de la edad o más para arriba te va a decir, este güey fue el que empezó la rivalidad Tigres Rayados. Pues es que era, era, era muy polémico. A mí me la contaron, digo, tampoco me consta, porque yo no vivía, ya está, de nada. Yo no vivía aquí en Monterrey, pero me decían que antes a la banda aquí les valía madre el fútbol. O sea, Nuevo León era beisbolero, era sultanes a morir, ¿va? Y tenía un equipo de fútbol rápido muy bueno que se llamaba La Raza. Ese yo lo llegué a ver en la tele. Pero La Raza fue cuando estaba ya el fútbol ya muy establecido. Pues yo te hablo principios de los noventas. Ah, no, sí. O sea, hace ya rato. Bueno, La Raza jugó Cicinho. Ok, el papá Giovanni. Y los niños que iban a jugar ahí eran Giovanni y Jonathan. Y en ese entonces no tomaban. Sí, no. Pero me dicen que sí, tuvo mucho que ver. ¡Ay, hijo de su puta madre! La pasión que le metía este señor. Sí, sí, sí. ¡Ay, déjala! No, no, ya no lo saqué. ¡Hombre! Ya te va a alcanzar ahorita. Este... La pasión que le metía, sí, cómo no. Don Robert, sí. Ay, caca te las... Ok. Bueno, va, va, va. Vamos por orden. ¿Del Mundial de Francia es para ti, o sea, como tu mejor experiencia futbolística o la Copa América del 97? En top, yo creo que el Mundial de Francia. Siempre, pues, el escenario, el... El certamen. Ese gol contra Alemania, hijo de verdad. Sí, no, ese no supe cómo lo hice. Yo creí que era... No, güey. Creí que era este... En el gol. Sí. En el gol, sí. Creí que era Ronaldo. Se me metió el espíritu de Ronaldo. No, te mamaste, te volviste el héroe, güey. Yo no supe cómo le hice. No. No, no, no. Nada más di que viene un alemán y para acá y luego otra, para acá y luego otra y volteó a ver a Copke y ¡pum! No, 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 no. Es que, chinga, esa selección, digo, no estoy demeritando el trabajo de las de ahora porque hay bastantes que son camaradas, pero, chinga, se veían huevos, cabrón. O sea, desde que salían de aquí ya estábamos, no, mames, esta pinta selección a huevo que va a campeonar y luego, puta, otra vez nos chingaron en el cuarto partido. Sí, teníamos, esa selección era, no era una selección de nombres, sino de hombres. O sea, hoy en día, pues sí, muchos juegan en el extranjero y todo eso y nosotros, caray, cuando empieza el partido que jugamos contra Holanda, empieza a llover. Y, híjole, tocábamos la pelota y nos rebotaba y los holandeses como chicle, pues acostumbrados ellos a jugar en ese tipo de fútbol europeo y, este, no, hombre, y ya cuando entramos al vestidor con 2-0, nos veíamos a la cara y llega Manolo y nos dice, así es como lo soñé este partido, así es como, ahorita vamos a demostrar de qué estamos hechos los mexicanos, hombres. Unos leones, caray. No, y entraba Peláez y luego el cabrito entraban con todo, entraban a revolucionar la forma de jugar de nosotros y, pues bueno. El cabrito también se aventó un casi gol contra Alemania. No, el cabrito sí. Estaba cabrón. Sí, sí, el chubi era, ay, cabrón, mira. No, buena, buena. Este, ese partido, perdóname, porque luego me cruzo y la gente me pendejea, pero se empató a dos. Sí, el de Holanda. Fue donde Kauza aventó acá y. No, ese fue contra Bélgica. Ah, Bélgica, ok. Entonces sí mandó confundente. Sí, también el buen. Fue un sí se puede, ¿no? Sí, ahí inicia el sí se puede. Para la selección sí. Ajá. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Sí. De hecho, hasta, qué hijo de puta del maestro Derbez, le mando un saludo. Porque todos estábamos con él, sí, 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 puede, ¿no? Y al otro día en los periódicos, sí se pudo y ese era el canto de guerra. Y luego ya cuando nos chingaron empezó Derbez con el longe moco, no, sí, pudo. Sí, no, no, este, un gran certamen en lo que te digo que este, ese fue el, para mí el, el topo a nivel futbolístico. ¿Qué no, qué no jugador de cada país quiere, este, hacer historia y todo eso? Entonces, este, así me tocó. Ahora termina la euforia del Mundial. Si la Copa América te consiguió que otros equipos se fijaran en ti, hasta Boca Juniors, el Borussia, ¿cómo se pronuncia el apellido? Borussia Dortmund. No, el otro, el que dijiste, Monaco. No, el Mónaco, de Francia. Es que dijiste el otro Borussia, güey. No, Borussia Mönchengladbach. ¿Cómo? Borussia Mönchengladbach, ese sí era, güey. Puta madre, ok. No, el Dortmund no, ese es Borussia Mönchengladbach, sí. Y bueno, ahora con el Mundial, ¿hubo acercamiento de otros clubes? ¿Hubo interés de tu parte? Sí hubo, pero yo ya tenía un precontrato de palabra con tigres. Ok. Y... ¡Ah, qué pendejo! Y fueron, hasta fueron a ir al Mundial a decirme, acuérdate de lo que hablamos. ¿Nomás de palabra? Sí, sí. Ustedes han hecho güeyes. No, no. Sí, sí, yo voy a su casa y les hago un video. Un TikTok en aquel entonces, ¿no? Un TikTok. Ustedes no lo van a entender, pero... Ay, ay, ay. Pero a sus hijos les va a encantar. Ah, referencia a Volver al Futuro. Lo que son las cosas, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que... que con un teléfonito... Sí. Podríamos alegrar a la gente, la vida y todo eso, ¿no? Totalmente. Ya se vuelve un estudio portátil. ¿Estás de acuerdo que para esa calidad de video y audio y edición? Pues qué chingados, o sea. Antes no se podía ni soñar con eso. No, no, antes no. ¿A que te caes? No. Mira, nada más me acomodaste. Gracias. ¿Y qué equipos estaban interesados en aquel entonces? Que habías hecho tu precontrato con Trigues. No, ahí sí había varios, pero ni para qué entablar como de relaciones para poder irme. Ay, jole, mira. Es que te quiero quitar de ahí, ¿eh? Y no, ya, me vengo a Tigres. Yo la meto, no hay pedo. No, dale. Y me vengo a Tigres y muy bien, ¿eh? La verdad, de maravilla aquí con los Tigres. Esos dos años que viví aquí con la institución. Ahora sí. Ahorita nos movemos a Tigres. Ahora sí, híjole. Entonces, vamos a brincar. Ahorita vamos a hablar de Tigres y Rayados, ¿va? Dale. Porque eso es harina de otro costal. Ese es el tema más localón. Pero, cuando el Mundial de Corea-Japón, sí. Sí, 2002. 2002. Cuéntanos de ese Mundial. Eh, fíjate que... Yo estaba jugando en... Bueno, otra vez. Ya entré, güey, ¿eh? Ya no te puedo dar más chances, no más. O sea, sí hay respeto, pero hay un límite, ¿eh? Estaba en el América. Qué bárbaro, Franco. Estaba en las gloriosas águilas de la América. Perdóname, traía un pelo aquí. No, no te has traído. Coincidió muy chido. Dios sabe lo que hace. ¿Sí? No, no. No, me cae muy bien en la América. Déjame. Déjame. Ah, traes tu playera. Ya decía yo, güey. Por eso, por eso no la meto, güey. Ya decía yo. Este... Ahí está. Pues me voy a... Me habla... Este... Recibo una llamada. O sea, toda la temporada bien y todo eso. No me habían llamado para ni un partido de la selección. Ninguno. Y este... De esos, este... Ahí te la pongo. ¿Cuántos años tenías en aquel evento? Eh, tenía, ¿qué? Treinta y... Tres, treinta y... Tres, treinta y cuatro años ya. Ok. Este... No me habían llamado para nada. Y este... Ándale. Pégale la negra. Y escucho... Me hablan por teléfono, ¿no? A ver si... Y este... Y es Javier Aguirre invitándome a formar parte de la... De la selección que sí quería ir al mundial. Y le dije, sí, claro, cómo no. Y ya, voy a... A... Al mundial. Este... Me enrolo con... Con... Con Javier. Y este... Pero ya fui en otro tenor, en otro... En otra circunstancia. Fui de suplente. Sabía a lo que iba. Pero igual, como quieras, fui con... Con una gran... Como siempre, con una gran disposición. Con una gran, este... ¿Ilusión? Híjole. ¡Con chico, madre! ¡Híjole! Tú dices... No entra. ¿No? Y si te ahogas, pierdes. Ah, sí. Mira, mira, mira. Venga. ¿Qué siento? Vamos 1-0. Yo como Brasil, te doy chance que vayas ganando. Este... Ahora, ¿quiénes eran? ¿Eran el Temo y Palencia? ¿O quiénes eran los delanteros? No, los delanteros eran Borghetti. Ah, sí, es cierto. Borghetti. Este... Borghetti, Coutempo, Palencia. Y... El Matador. Ok. Y ya los demás eran medios ofensivos. Estaba Ramoncito Morales. Estaba Braulio. Braulio Luna. Braulio Luna. Este... ¿Era de Pumas? No sé. Estaba... Ahí estaban jugando en América. Ahí estaban en América. O sea, sí fue... Era de Pumas, pero ahí estaban en el América. Ahora, ¿cuál? Oiga, la diferencia es obvia porque dices tú. Yo ya sabía que iba como suplente. Ajá. Pero también se les lleva como alguien que dé como experiencia a los más morros. Sí, 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 sí. ¿Qué tan diferente es vivirlo desde ese punto de vista? Es... Es diferente. Es este... No deja de ser emocionante. Ajá. Porque están... Porque están... Toda la gente que te conoce, la gente que sabe lo que hiciste y todo eso, esperan cosas muy buenas de ti al final del día, de un partido y todo eso. Entonces, yo sabía que si se le complicaba algo al equipo, a la selección, pues ahí íbamos a estar. Y no pensaba solamente en ser suplente, pensaba obviamente en ganarme la titularidad, pero pues Javier tenía la confianza con aquellos dos. ¿Cuál cayó? Chica. Otra vez. Otra vez, mira. Hoy viene una tendencia ahí. Ahí está. Y bien, ¿no? La verdad fue un mundial... Un mundial de cuates. ¿Por qué de cuates? Porque pues Javier llevó a todos sus cuates. Que dijo, no sé si vamos a ganar, pero vamos a pasar de puta madre. Llevó a los del Pachuca, llevó a los del Cruz Azul. Y este... Igual, ¿no? Eso se puede hablar también de Manolo Lapuente, que llevó a los del Necata. Pues es que llevas a los que conoces. Sí, los de la confianza. Los que te obedecen. Sí. Y este... Y nada, pues este... La pasamos bien también. Sí, había... Había muy buenas este... Buenas anécdotas. ¿Cuál fue tu momento favorito de ese mundial? De ese. Yo creo, definitivamente que el... Y aunque no lo jugué... ¿No jugaste nada? No, sí, sí, sí. El único partido que no jugué fue contra Italia. Ok. Yo creo que mi partido favorito fue contra Italia. No lo jugué. Estuve en la banca. No entré, pero lo viví bastante y disfruté mucho que nuestra selección le jugó al tú por tú a una gran selección italiana. Tanto que no querían saber nada los italianos. Yo creo que empatamos a uno y no querían saber nada los últimos... Así que nada más la tiraban para atrás. Diez, cinco minutos. El entrenador de Italia les decía... A nosotros nos decían... No, ya no. Tranquilos. Algo me acuerdo de eso. No me acuerdo si era... Era un equipo africano. El otro que estaba ahí como... Es que fue el tercer partido. Sí. Algo tenía que ver Italia que decían... Este... El empate le conviene a los dos. Sí, sí, sí. O sea... Con el empate pasaban los italianos y nosotros. Entonces, pues bueno. Y ya cuando acabó el partido, cuando acabó el partido nos vamos todos juntos, ya todos los jugadores y los italianos también van. Y ya nos saludamos y todo eso. Y estaba ahí, Totti, ya me saluda y ¡eh, cambio! Y me cambió la camisa. ¡Namá, mire! Totti. Francesco Totti. Sí, la blanca. Francesco Totti, sí. ¿Qué te dijo? Filio de la putana. Sí, sí, la tuya, güey. No, güey. Como ya conocíamos de... ¡Eh, matador! ¡Cambio la playa! ¡No, órale! Ya está. ¡Ja, ja, ja, ja! Estaba bien chido, güey. Que le quieras. Dame chance. No, dame chance. Sí. No, fíjate que... Este... Y nada, pues fue... Fue chido esa anécdota ahí de... De la camisa. Ajá. Como... Antes, no sé si... No sé si te tocó. No, creo que no. La FIFA hacía partidos del resto del mundo. ¿Cómo no? Sí me tocó verlos. Bueno. Y este... A mí me invitaron a uno. En el 98. Sí. Diciembre del 98 me invitaron a... Era el centenario de la liga italiana. Ok. Entonces, la selección del resto del mundo contra la selección de Italia. Y el partido iba a ser en Roma. En el Olímpico de Roma. Llegamos un día antes. Teníamos la audiencia con Juan Pablo. Y lo vimos. Estuvimos ahí con él. Con mi papá. Sí. Todos los jugadores. ¿Y eres católico? Sí, sí, sí. Ok. Sí, sí. Entonces, ¿estuvo chido? Sí, estuvo chido. Estuvo chido. Este... Por más que me ha arreglado... No sé si me ha arreglado. Y este... Y jugamos... ¿No le cambiaste la playera al papá? No, no, no. Le quise besar y quitarle el anillo. Se lo quise quitar con los dientes. Sí. La anécdota chida de esa... Es que... Te invitaron a todos los pesados del fútbol mundial. Ajá. Y cuando vamos al estadio, pues en un autobús, todos los jugadores y nos dan nuestros kits, la camisa, el entrenamiento, un banderín y todo eso. Y yo agarraba el banderín y tenía la... y tenía la... el plumón y dije, puta, me voy a parar y que me la firme Yaluca Pagliuca. O Sidor, o digo, o Biergut, o George Weah. No, mejor llegando, llegando al... Llegando al vestidor. Llegando al vestidor. Nada, que en el vestidor, este, me siento atrás. Ya vamos, Ronaldo, Don Guerro, este, Joao Pinto, Marcelo Salas y todo eso. Y ya me siento... ¿Otro matador? Sí, otro... Marcelo. Marcelo Salas. Y este... Y nada, y ya cuando llegas, llegas y ya está, ya está bien, bien puesta tu uniforme, espinilleras y todo eso, todo bien bonito. Haz cuenta como aquí, ¿no? Sí, sí, sí. No, ahora, también ya lo hacen aquí, ya lo hacen aquí. Y me siento y al lado mío se sentó Joao Pinto, un portugués, y Marcelo Salas. Entonces, y yo agarro la cam... te daban dos camisas de juego de FIFA. Y entonces dije, no, voy a firmar... No, una se la guardo, se la voy a llevar a mi canal y la otra la guardo. Y una de entrenamiento, para calentar, este... ¡Ah, esta me la voy a agarrar y que me la firme! Y entonces, entonces yo le decía... Este... Pero que nadie me viera así... Zardo, zardo, zardo. Y Joao, ¿me firmas la camisa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y de repente me dije... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué le prestas? ¿Qué le prestas? Que le diera mi marcador. Ajá. ¡Ah, chingada! ¡Cómprase suyo! Sí, no, agarró un marcador. Agarró su camisa. Y empezó a firmar. Lo vio todo. Lo vio Ronaldo. Lo vio Biergut. Todos sacaron sus dichos camisas. Y empezaron todos a firmar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mi marcador! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, hombre! ¡Me chingado! ¡Me chingé! ¡Eh, negro, mi marcador! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y Ronaldo agarró la de juego. Me juego y este... Y se empezó a firmar. Ya tengo esa... 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 Pero ya después agarré el marcador y... Y alcancé a firmarlo con todo. ¡Qué vergüenza con las visitas que el mexicano empezó el desmadre! ¡No, sí! ¡Me cae de mar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero tú decimos lo que todos querían? ¿Eh? ¿Todos querían? ¡Sí, sí! Pero nadie se quiere ver mal, güey. Nadie se quiere ver... ¡Ah, chingales! ¡Quiero mi firma! ¡Chingales nacionales! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! ¿Ese sería tu... Tu recuerdo, tu ítem más preciado? O sea... Que yo sé que los jugadores tienen playeras llamadas por un chingo de celebridades del fútbol. ¿Esa sería la tuya? ¿La que dices? ¿Esa es la que más quiero? No, la que más quiero obviamente es la de Francia 98. Ok. La de la selección. La del sol azteca. ¿Esa estaba bien bonito? Esa, no, no, no. Para mí... Yo creo que... Y te la sumó todo el equipo. Sí. Los diseños hoy en día son fit. Son muy fit. Teníamos... Es cierto, estaban bondojones. Sí, no, no. Antes, este... Este... Sí, los diseños de hoy en día sí son... Aparte, están todos atléticos. Mejor que cuando estábamos nosotros. Este... Pero sí, definitivamente el... La camisa de la selección que me tocó, esa a mí me gusta mucho. Qué chido. Pero sí, tengo... Tengo varias camisas. Tengo... Tengo... Hay un... Tengo una galería. Tengo una... Tenía una galería. Ya las desmonte. Pero sí, donde tengo todas las... Tengo varias camisas. Yo tuve latino de guardar lo que fue a lo largo de mi carrera futbolística detalles. Por ejemplo, le pedía los zapatos al Cuchillo Herrera, a Fabián Stey. ¿Antes de que los usaran? No, ya después. No, ya. Ah, qué mal. Ya. A Cuauhtémoc. Bueno, ya cuando... Al Cuauhtémoc. Zapatos, camisas. O sea, soy... Zamorano, regálame tu camisa. Aún así, cuando jugábamos... Este... Vinchitas, las que... La que utilizaba, pulseras. Este... Eh... los aficionados, cuando a mí me regalaban... Era muy común que te regalaran unos cuadros de collage donde estaban así o un libro, o libros, todos esos. Los tengo, los guardaba y entonces creé un museo, un museo muy padre. ¿En tu casa? Sí, de todos los reconocimientos que... ¿Y podemos ir todos o nada más? Sí, no, no, pero ya lo desmonté, ya lo tengo ahí. O sea, ahorita en pandemia, ábrelo, güey, sacas una lana extra. Mira, de a 50 pesos el boleto sí lo pagamos, güey. Sí, ¿no? A huevo. Y ahí te va, güey. Ajá. Estos van a ser los precios. 50 bolas, nada más entras a ver el museo. ¿50? Sí, por 100 bolas vas en el tour del matador y tienes, contratas güeyes que se vistan como tú y van explicando las anécdotas de todos esos ítems. El boleto de 200 pesos te incluye al final una playera firmada por el matador. ¿Tú cómo te imaginas? ¿Cómo te imaginas el museo? ¿Como una casa? Mi representante, que en aquel entonces era el de Hugo Sánchez y el de Cuauhtémoc, me dijo, ni hubo ti en esto. No, güey. Ay, pero espérate. Ya lo vamos a estar. El boleto de 500 bolas, güey. Tú das el tour tú les explicas todo, les firmas y graban un TikTok al final, güey. Chingo a mi madre, güey, si no metes mil personas diarias. Vamos a ver, güey. Háblate, háblate. ¿Te eres una culoda? Y yo me llevo el 60%. Y tú te llevas el 60, sí, ¿no? No, pero fíjate que cuando yo este, cuando yo jugaba, más actualmente, ahorita, no me gustaba tener cosas de fútbol en mi casa. Ok. En lo que es este, en mi casa, casi tu casa, casi todos, no, no mezclaba el fútbol con mi vida personal. O sea, después, si es un death madre y todo eso, pero, este, no ponía una fotografía, un cuadro de matador o algo así, no, nada, nada, nada. Para eso tenía yo, aparte, en una, mi museo. Tu museo. Este. No, ese es otro. No, ese es otro, sí. Aguas, aguas, aguas. Espérate. Ahora sí, este sí lo puedes ver. Ese sí lo puedes ver, este sí. Sí, abusado, no le des pa'l lado, sale ahí el vato del pitota. Sí son un chingo de cuadros. ¿Y esos te los hacían? Esos me los hacían, me los regalaban, los balones de... El Jumanji, ¿cómo se llama ese balón? Reconocimientos, réplicas de... ¿Te acuerdas los videos beta VHS? VHS, sí, ¿cómo no? Los banderines, este... Conme activos, con las marcas. Hace... Ahorita que entré y vi tus... Vi tus trofeos y dije, ah, yo quisiera como uno de YouTube. Y la verdad que una... Las medallas, el campeonato. Esos matadores, no mames. Hicimos un video con los Trigues del Norte y este... Y le dieron un disco de oro y nos mandaron este... Nos mandaron un disco de oro también, trofeo de Copa América. Viva México. Este... No, o sea, mira, los videos VHS. Ok. O sea, tuve el... El atino de poder, este... Guardar todas las... Memorabilia. Todas las cosas, sí. Y fotos con mis hijos. Qué chido. El de Cruz Azul. Ahorita ya... 50 bolas nada más por ver, güey. Sí, ¿no? Y ya la gente sabe, es un tour de 10 minutos, güey. Mira, lo que... Llegamos a la otra sección. Ese es el de 100 bolas. Ese es el de 100... El balón es de dos mundiales, zapatos. Ah, no es cierto, no es de Trusco. No, el de Trusco es de Italia. Italia 90, tienes toda la razón. Es de los zapatos que utilizamos en el mundial. Pero ya los lavaron. Sí, ya. Bendito. La de Totti, mira, ahí está. ¿Y esta del Milan de Quines? Esa fue... No recuerdo el nombre, pero fue cuando jugamos contra... En el Monterrey, jugamos... Eh... Esa... Contra el... El... Y ya. Luego te digo, aquí tengo la... Unas máscaras ahí de Kabuki. Veneciana y todas las... Es el... El... El pequeño museo, caray. Está en exclusiva. En exclusiva. Nadie lo tenía. Sí, se arma. Vas, te toca. Voy, voy, voy. Mira, puedo organizarte una gira de ese museo. No, ya... Ya hemos... Hemos... Eh... Hablado de eso, pero no... No hay pedo, güey. No van a ser los de rogera. O sea... Por el momento no. Hacemos unas réplicas, güey. La gente no sabe, güey. Y les decimos, no, güey, es la de de veras. Y ya, mira, y ahí se toman su... Ah, güey, bueno. No, pues, ¿a poco crees que los museos de de veras ponen las de de veras? Sí, ¿no? Ah. Perdón si le rompí la burbuja. No me tomas el culo. Ahora, este... Venga, tu madre. ¡Ah! Todo bien, todo bien. Llegas primero... Jugaste aquí en Rayados en el noventa y qué? Noventa y dos. Noventa y dos. Noventa y cuatro, sí. Y te toca venir a Tigres. ¡Uy, papá! ¡Ay, no, la quité! En el dos mil. En el noventa y ocho. En el noventa y ocho vengo a Tigres. Ah, ok, ok. Y juego del noventa y ocho al dos mil. Ok, se termina, perdóname, la memoria me falla. No te voy a meter en la bronca de que dónde te gustó más ni mucho menos porque eso es... Eso es preguntar... Eso son preguntas mierdas. Yo nada más que nos cuentes qué tan difícil es porque yo sé cómo son de apasionados aquí, güey. Y si viene un ex rayado a Tigres es como... ¡Ah! No, o sea, este güey qué quiere aquí. Pero yo sé que la afición de Tigres te quiere mucho. Sí, me quiere mucho y también de Rayados, ¿eh? Hay uno... Hay... Hay mucha... ¿Cuál te gustaba, Ficheterco? Mucha gente que es de Rayados. Y eso para mí es muy chido es a todo dar porque... Porque eso te lo ganas jugando, te lo ganas en actuaciones, no echaste la hueva, no fuiste... No dejaste nada de todo eso. Y yo creo que no solamente en Monterrey y en Tigres sino en todos los equipos donde tuve la oportunidad de jugar me guardan un gran cariño todos los cuates, amigos y todo. Entonces, ¿tú metiste? Me dicen los de Tigres que... ¿para qué me fui? Ajá. Los de Monterrey tienen su camisa y me dicen todavía tengo la camisa con el número 12 este matador. Y no, hombre, ese fue el número que utilizaba aquí en Rayados y ya no se lo dieron a ninguno más. Se lo dieron a la afición. Sí, la 12, sí lo he escuchado de esa. Sí. Y en Tigres, ahora, me tocó, si mal no recuerdo, igual le la cago me corriges, pero tú metiste gol en los clásicos jugando para los dos. Sí, fui el primero. Sí. Fui el primero. jugador que marcó gol jugando con Monterrey a Tigres y de Tigres a Monterrey. Sí, este, me tocó, me tocó la suerte que cuando metió gol con Monterrey en el clásico de un Carmelo, un clásico del Carmelo que hubo bronca, ahí le metí gol a, a, ¿quién era? Morricone, sí era Morricone. No sé, yo no sé sus preferencias. Era uno, Morricone era de Monterrey, este, pero sí, este, hombre, ya no está. Pues no sería Siboldi porque era. No, Siboldi no, era, ahí está, ahí está. Y después a, con Tigres, le meto gol a los rayados. ¡Oh! Ahí está. Así fue lo planeado, ¿eh? Eso es. De hecho, cuando meto el gol en Tigres a Monterrey, a mí me patrocinaba una marca de Nike, me patrocinaba en la Nike, y este, por muchos años me patrocinó y, y esa vez sacó un modelo de zapato nuevo y me lo dio para, para ese clásico, meto el gol y agarro, agarro, me adquiere los zapatos y lo tiro. En el segundo gol, el segundo gol, lo tiro. Y, pues, un regalo para, para la afición, ¿no? En aquel entonces. oye Luis, venimos por los zapatos que te prestamos. Sí, ¿no? Sí. Este, y nada, este, lo, lo, hasta hace unos años atrás salió ahí que, que, yo tengo estos zapatos y fíjense. ya salió. Ahorita con las redes sociales salgo. Te lo compro jodoro. Sí. Ahora, venga, te tengo que contar esta porque, los que ven tirando bola conocen a mi amigo Tavo Morales y saben lo, ¿cómo llamarlo? Lo atinado con sus comentarios. Estamos platicando aquí en el estudio Luis y yo y llega Tavo y va a Luis se poniendo todo nervioso. ¿Quién, yo? No, no, de Tavo. Ah, Tavo. Y dice, hey, matador, ¿cómo estás? ¿no? Ya ves cómo es Tavo. Y Luis le dice, no, ¿qué pasó, compadre? Pregúntame, ¿no? Lo que quieras. Y Tavo se queda así callado y dice, ¿por qué cuando vienen los delanteros a Tigres llegan como goleadores y luego no hacen nada? Y le dice el matador, espérame, cabrón, yo sí metí iguales en Tigres. Sí, ¿no? Creo que, creo que hay un récord que soy el único mexicano con más goles en un, en el tiempo que estoy, que estuve en Tigres. ¿A neta? Esa no me la sabía. Creo que sí, ¿eh? Yo me la sabía que el que más puntos dio por goles fue el Kiki Fonseca y dije, ay, no mames, pero fue una estadística que dieron en la radio hace años. No, sí, este, pero bueno, sí, el. No, pero ya después conociste a Tavo y viste que nada más está pendejo, o sea, se puso nervioso, güey. ¿Qué le pregunto? ¿Qué le pregunto? ¿Qué es lo que más extrañas de jugar? Aparte de jugar. Nada. ¿Nada? Nada. Coño. Nada. ¿Qué crees? Cuando me retiro, digo, no quiero depender nada del fútbol. Ok. Me voy, me voy del fútbol bien, contento, satisfecho. ¿Qué año te retiraste? Me retiré en el 2005. Unos podrán decir, ah, extrañas a la afición, extrañas a la gente, extrañas a jugar, los amigos y todo eso. No, no, yo creo que ya lo que hice gracias a, ahí quedó, esa historia y adelante, hacer a lo que viene. Y creo que estoy muy, creo que soy muy feliz en ese sentido. No extraño, no extraño. Y si me invitan, y si me invitan a una cáscara con mis cuates, pues sí voy y todo eso. No veo fútbol. ¿No ves fútbol? No veo la liga, no la veo. ¿Neta? Neta, neta. Ni los partidos del Necaxa. No, ni los del Necaxa y todo eso. Tengo todos mis cuates y todo eso, cuando me invitan, si tengo la oportunidad, hasta antes de la pandemia, si tenía la oportunidad de ir, pues claro, los acompañaba, o cuando vienen acá a jugar. Acá. Sí, voy, los saludo, por ejemplo, Ricardo Peláez, el Picas Becerril, los saludo para seguir en contacto con ellos. entonces, pero así de ver el fútbol, la Champions, sí, sí la vemos. Ok. Sí, un poquito y aparte cuando... Y los mundiales, obviamente. Y los mundiales, sí. ¿A quién le vas, en la Champions? Al Madrid. Al Madrid. Sí. Sí. Híjole. ¿Te lo hago perdón? Al... Yo también te veo perdón. Somos buena onda. Te quedé acá toda madre que somos. Entonces, de plano, te desconectaste del fútbol, no buscaste trabajar en directiva, ni entrenar, no pusiste una escuela de fútbol, nada de eso. No, 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 no. ¿Y sabes por qué? Porque es un sacrificio el volver a enrolarte en el fútbol. ¿Sacrificio para quién? Para la gente que quieres. Ok. Para tu familia. Mis chavos mayores, es decir, estuve con ellos y todo eso, pero me privé de muchas cosas y no podía salir a un parque de diversiones. Tenía que estar a horas que no estuviera la gente. De hecho, salíamos y a la camioneta y me decía mi niña, papi, papi, ¿no te vas a poner tu gorra y tus lentes? Cosas de esas. Entonces, hasta una vez, en una ocasión en una de donde venden pinzas y hay juegos de niños, que está ahí en el sur. ¿Ya no existe? No creo que sí. De repente voy con mis niños y todo eso y había mucha gente y pues no disfrutaba, no disfrutaba a mis hijos. Papi, ven y los juegos acá y a ver, una foto. no me molestaba y no me sigue molestando y nunca me va a molestar porque entiendo que una figura pública y más si tienes un cariño de la gente tienes que ser agradecido y así siempre he sido. Pero esa vez se me acerca, digo, sí, aquí hay una foto y otra foto y otra foto y se me acerca un chavo, un chavo, sí también, y me dice, hola Luis, viene, y digo, ah, gracias, chicharrín, ¿eh? chicharrín, chicharrín, y me dice, y yo, no mames, puta, era el chicharrín, uno de los chicharrines, ah, uno de los chicharrines, sin maquillaje, sin su, entonces estaba, y yo, y el vato iba así, era con sus hijos y todo eso, hijo de puta, y yo, la capa de invisibilidad de Harry Potter, sí, güey, sí, este, algo, sí, no se parecen sin maquillaje, no, algo muy chido, porque ahí te das cuenta de que, de lo que él disfrutaba con sus hijos, entonces, volviendo a eso, pues dije yo, no, ya, ya lo que hice, no quiero volver a, no quiero ser un tuca ferreti, que va, se va a morir, va a ser enojado, siempre, estoy chocando, o sea, prefiero, 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 y estoy tratando de disfrutar la vida, y, y mi situación ahora con, con mis hijos pequeños, con mis bebés, con mis hijos mayores, con mi chamba que tengo fuera del fútbol, ¿a qué te dedicación es en discreción? No, no, tengo unas empresas de construcción, obra civil, puentes y carreteras, le hacemos, este, todas esas, y, y bueno, y, pero en el ámbito de, de figura pública, marketing, con marcas, y todo eso, entonces, meterte otra vez al, a tu escuelita de fútbol, a, a, a ser, este, entrenador, a ser representante y todo eso, pues sí, como que, mucha chinga, no, es volver a lo mismo, te la compro, te la compro por completo, y qué cabrón, ¿eh? Buena, qué cabrón, la historia o eso? No, la historia, el tiro estuvo, estuvo, sí, a ver, está fácil, sí, híjole, a ver, no, yo creo que no, si le pego aquí, ahí, mira, te la dedico, te la dedico aquí en medio, güey, sí, es cierto, ay, 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 casi, mira, ahora sí, a mí no vas a regalar nada, la tienes en el área, ahora sí, se viene, caballo que alcanza, ay, ay, hijo de puta, y no salió el efecto, ahí, vamos a ver, vamos a ver, muy bien, trae unos vaselitos, híjole, híjole, nunca falla, mira, vamos a hacer, pegamos, y mi maestro, me enseñó, y se va, que acomodes el siguiente tiro, ok, que es para acá, y a tomar, la machuqué, bueno, se va al revés, la ponemos en empate, ¿te parece? claro, empate, empate, si no, imagínate, mi querido Luis, no te voy a decir mi matador, mi matador, gracias por acompañarnos, ojalá, que te lo hayas pasado chido, vamos a cortar aquí, porque ya estamos por empezar, desde el cerro de la silla, así que, gracias al señor Luis Anález, el matador, eres una, eres una gran persona hermano, digo, todos te conocemos como futbolista, pero es a todísima madre, es una persona súper sencilla, y pues aquí lo ven, y espero que les haya gustado este video, y si no les gustó, pues sin sencillamente, no lo vean, cállense los hijos, gracias a todos, gracias a todos,